Hacemos contacto con nuestro compañero Santo Castro, se encuentra en la zona de San Isidro, por esos lados hay un caso de agresión y él va a compartir con nosotros los detalles. Santo, buenos días y adelante. Así es, estoy en San Isidro, esto es Santo Domingo Este, específicamente en el colegio San Miguel Arcángel. Aquí hay una situación de una acusación de violación a menores. Y es precisamente contra el director de este centro educativo y precisamente nos han localizado para poner de relieve esta situación y que la población lo conozca. Porque la población y también todo el personal no cree la acusación que se le está haciendo a este director. Vamos a entrar acá, que aquí precisamente está parte del personal que labora, está el subdirector y también algunas otras personales para que nos orienten con relación a esta acusación que se le ha hecho al director de este centro educativo, como habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, aquí ellos están para orientarnos sobre esta situación y que nos pongan claro del hecho que ha habido o que se ha hecho contra el director de este centro educativo. Estoy acá en la oficina del subdirector. Buenos días, bienvenido a AN7 al amanecer para que nos oriente de esta acusación. Muy buenos días, soy el ingeniero Vladimir Sánchez, subdirector docente de este prestigioso centro educativo. Y estamos en este momento atravesando una situación debido a que contra nuestro director se ha formulado una acusación muy grave queriendo manchar y apañar una carrera de 45 años de servicio educativo. Y entendemos que se trata totalmente de una infamia, de que simplemente son calumnias y personas que por mala fea, es la palabra más simple para señalar, tratan de dañar una justa fama creada y un prestigio creado a lo largo de los años. Una madre que tenía sus dos niños acá es que ha hecho la acusación y dice que uno de ellos de seis años específicamente que fue abusado por el director. En el mes de octubre pasado, ella formuló una acusación pero contra dos menores de la misma habla del niño, en la que se establecía que los niños habían abusado de su hijo. Eso se llevó a la justicia y en noviembre, a mediados de noviembre, se descartó totalmente eso, se demostró que simplemente había sido un malentendido aparente y ahora se reformula nuevamente la acusación y en lugar de aparecer los nombres de los menores antes citados, aparece el nombre del señor director. Incluso la calumnia es tan grave que lo que se dice es que se abusó del niño en la misma oficina acá del centro, donde ustedes que acaban de entrar acá ven la distancia que hay de la puerta a donde está esta oficina, en donde los niños están a una distancia de unos 20, 25 metros fuera del área de este plantel, están en un plantel aislados, en donde ningún adulto que no sean sus maestras tienen acceso. También aquí hay otras personalidades, hay padres, hay madres de otros niños, ¿usted también madre de algunos niños de este centro? No, de este centro no, pero lo conozco a él desde pequeña y es como un padre para mí, para mis hermanos también que sí estudiaron aquí y estamos indignados con esto, es algo que nos afecta a todos y creemos en él, creemos en su inocencia y esperamos que se haga justicia, salga la verdad a la luz. Porque de verdad que esto ha caído muy mal. Se dijo al principio que era una acusación, pero que después como que varió, ha habido varias versiones, intento y otra también acusación directa. Sí, sí, es lo que ella ha alegado, queremos que esto salga a la luz, aclare, que hagan las investigaciones al lugar para que esto se solucione lo más pronto posible y él pueda regresar a su centro donde se le extraña, los estudiantes también están preocupados con esta situación, no han dejado de asistir ninguno al plantel, ni ningún padre ha dejado de enviar a sus hijos, porque que nadie cree en esto, o sea, todo el mundo confía en él y en que no fue así, que simplemente algo falso, o sea, algo, una calumnia. Entonces el director está en estos momentos detenido, ustedes que han sabido de parte de la justicia, ¿qué es lo que ahora procede? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, creo que el sábado, a partir de las ocho, ya es la audiencia preliminar y esperamos que todo salga bien y va a salir bien porque tenemos fe en Dios, que es lo último que se pierde, tenemos fe en Dios, de que todo se va a aclarar, todo, porque este señor tiene una trayectoria que a esa señora no le va a manchar. Ese hombre ha sido para nosotros, para todos estos alumnos de aquí, como un padre, porque la persona es de corazón, se ha entregado de corazón a esta institución. Mi nombre es Juan José Peña y por agradecimiento a él estoy en esto también. Yo soy supervisor de aquí del plantel. Gracias. Entonces es una señora que además es militar la que hace la acusación. Efectivamente, ella es una oficial superior de la Fuerza Aérea de República Dominicana y sus hijos estuvieron acá, luego en el centro de la Fuerza Aérea, fueron retirados y por asuntos similares, porque no ha sido por primera vez que ha sucedido un tipo de acusaciones respecto a eso. ¿Podemos hablar con algún profesor que pudiera decirnos también sobre el comportamiento que cree del director? ¿Hay alguno de los profesores que pueda darnos alguna versión, orientación? Porque estamos en el centro y nos gustaría que sea diversa, que el abanico sea más amplio, que nos puedan orientar con relación a la acusación que se está haciendo contra el director. A ver, Carlos, vamos a seguir aquí mientras aparece el director. Consígueme. Ah, aquí ya está. Vamos a poner de frente a la cámara para que usted, con esta acusación que se le hace al director, ¿cómo usted se siente? ¿Qué usted cree? Ay, yo me siento bastante mal, porque yo no he visto que una persona tenga una conciencia tan sucia para levantar una calumnia tan horrorosa. Yo tengo 15 años aquí trabajando con él, yo soy su secretaria docente y jamás, ni siquiera ha entrado un estudiante solo ahí con él. Pues viene uno de los padres y ahí con la puerta abierta. Yo le he dicho, dire, cierre esa puerta. No, eso no es verdad. El área de los chiquitos estaría aquí al lado. Yo soy la que me paso vigilando a los chiquitos, porque los cuida como un cromo él, porque para él los niños son sagrados. Los viernes, él le da un bolón todos los días y él se para en esa puerta para dar ese bolón, que ni siquiera entra en su oficina. Ayer había niños llorando, que me decían, ¿y por qué dicen eso de Chepe Justicia? Dio mi amor, porque levantaron una calumnia, porque esa es la calumnia más querosa que se le puede levantar a un ser como ese, que lo que ame a los niños. Lo ama, nunca lo ha maltratado, pero la justicia de Dios está ahí. Muchas gracias. Esta denuncia se hace pública precisamente porque la dirección de este colegio ha contactado a AN7 para que se ventile por los medios, porque ellos entienden que ha sido una calumnia lo que se está haciendo y por eso hemos llegado acá hasta este centro educativo acá en San Isidro, San Miguel Arcángel, es el centro educativo donde se está haciendo la acusación. Y yo quisiera salir a las afueras acá, a ver si me encuentro con alguno de los comunitarios, porque también nos gustaría saber el entorno, qué dice, qué piensa sobre esta acusación y que sea más democrática la participación de la gente. Saludos, buenos días. Ustedes son del entorno de acá. Ajá, somos aquí. ¿Ustedes conocen de una acusación que se le hace al director? Más o menos ahí. ¿Qué ustedes creen? No, acá era inocente. Eso es lo que te puedo decir. Sí, por ahora, sí. ¿No le conocían ningún tipo de esa situación con relación al director? Siempre es inocente. No tengo más que decirle. ¿Por qué ustedes creen que se le hace este tipo de acusación? ¿Qué hay detrás de todo esto? Algún daño que le quieren hacer. Él es inocente, eso es mentira. Ese hombre, yo estudié con él, es una persona respetuosa. Es un daño que se le quiere hacer a esa persona. Tiene más de 40 años dando clases aquí mismo. Y aquí hay gente que son ya mayores, que son profesionales, que se hicieron con Chepe ahí. Salieron de aquí para venir con esa vagabondería de que hizo eso, a eso. ¿Entiendes? Eso está mal hecho. Eso es un daño que le quieren hacer, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes han escuchado la versión también de los comunitarios que viven en el entorno de este centro educativo San Miguel Arcángel sobre esta acusación que se le hace al director de este centro educativo. precisamente que todavía se encuentra detenido para ser investigado. Y se llama él José Ramírez, mejor conocido como Chepe, el director. A ver, hay otra persona que también se anima. Buenos días, queremos también usted como vecina aquí, que incluso tiene el negocio cercano al centro educativo, esta acusación, ¿por qué cree usted que llega? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Desde muy temprana edad yo lo conozco a él. Y inclusive los hijos míos han estado ahí en el colegio. Y no sé por qué le hicieron esa acusación, porque él no merece esto. Él no merece eso, se lo digo de corazón, que no merece nada de eso. Eso es una injusticia que están haciendo con él para hacerle daño. Muchísimas gracias. Bueno, y la acusación la hace la señora Juana Medina, quien es capitán del ejército, y que dice que uno de sus niños, uno de seis años específicamente, fue agredido sexualmente por el director. Es la acusación que hay en su contra, por eso se está ventilando en la justicia. Bueno, queríamos saber cuál era la versión tanto del centro educativo como del entorno, de la propia sociedad sobre esta acusación. Y que será, bueno, ya la justicia, en manos de la justicia, que determine su responsabilidad que pudiera tener o no en este tipo de casos. Lorena. Exactamente, Santos. Nosotros como medios respondemos al llamado de ustedes los ciudadanos, pero tenemos que dar las dos versiones del hecho. Ahora le toca a la justicia hacer su trabajo con esta investigación. Quedará con la realidad de si es o no culpable de lo que se le acusa este director del centro escolar. Muchísimas gracias, Santos.